El motociclismo gallego amateur tenía muchas ganas de poner de largo esta nueva disciplina creada hace tres años en Galicia, sobre todo ligada a la navegación y a la aventura. Pues dicho y hecho, por fin arrancaban en el año 2020 las experiencias mototurismo de la Liga Galega de Moto de Campo. La primera en la vistosa localidad aurensana de Xunqueira de Espadañedo. Y este año, para arrancar la temporada, vuelve a ser Xunqueira la que acogerá el inicio de la temporada. Será el fin de semana del 29 y 30 de abril, cuando vuelvan a rugir los motores en la comarca de Xunqueira de Espadañedo. Esta aventura conseguirá reunir a más de 70 participantes, como es habitual. Serán raiders llegados desde todos los puntos del Mapaga, llegó y con presencia de pilotos de fuera de la comunidad. Una aventura mototurística que atraerá a varios pilotos dakarianos, ya que supone una oportunidad única para prepararse de cara a los próximos desafíos de este año y, por supuesto, para la prueba reina del Dakar. Sin duda, la salida desde el claustro del monasterio de Santa María de Xunqueira de Espadañedo es uno de los alicientes turísticos más esperados y, quizás, únicos del panorama nacional. Los deportistas amateur conocerán, gracias a esta aventura, los impresionantes alrededores de Maceda, Laza o Vilar de Barrio. Sin olvidarnos de la gastronomía, los parajes que se encontrarán son de difícil lectura fuera de Galicia. Todavía estás a tiempo de inscribirte. Información en ligadamoto.com ¡Gracias!